Gracias Francisco. Y ahora pasamos con Gabriel Torres. Gabriel, cuéntanos cuánto tiempo más se espera que azoten los fuertes vientos del sur de California. Adelante. ¿Qué tal Andrea? Muy buenas tardes. Bueno, pues definitivamente hay que estar muy al pendiente porque todavía faltan 24 horas más. Ya veíamos las impactantes imágenes de nuestro reportero Francisco. Al momento, ahí tiene la alerta en el tiempo, informan el Servicio Nacional de Meteorología que este aviso por riesgo de incendios se acaba de extender hasta mañana viernes a las seis de la tarde. Atención, los siguientes condados desde Ventura, Condado de Los Ángeles, el Condado de Orange, donde está pasando todo eso, donde se mantiene ese incendio y también parte del Condado Riverside. Ahora, no obstante que el incendio se mantiene latente, también hay que tener mucha precaución con esa propagación de humo, porque al momento, como pueden ver, Santa Ana se mantiene todo cubierto con este humo que se mantiene sobre la región y se ha extendido por lo menos casi 34 millas hacia el área de Avalon. Malas noticias en cuanto a la humedad relativa porque esta sigue muy baja, entonces pudieran generarse todavía incendios, incluso el día de mañana. Por supuesto, más adelante, yo regreso con su pronóstico extendido. Seguimos pendientes de esta información. Gracias, Gabriel. Regresamos con Gabriel Torres y más del tiempo. Adelante, Gabriel. Muchísimas gracias, Andrea. ¿Qué tal? Buenas noches a toda nuestra gente de aquí del sur de California. A esta hora de la noche estamos registrando temperaturas agradables aquí en la ciudad de Los Ángeles. Como pueden ver, los 66 grados dominan, la humedad demasiado baja a 11%. Ahora, ya hablamos acerca de los incendios que se mantienen activos en algunos sectores de aquí del sur de California, pero vea, vámonos al otro extremo. Se mantiene también alerta en el tiempo por un aviso por helada intensa que estará dando inicio esta noche a las 10 al norte del condado de Los Ángeles. Atención, en el área de Lancaster, así como también Palmdale y, por supuesto, el área de Lake Los Ángeles. Estoy pronosticando temperaturas de sensación que se mantendrán por debajo del punto de congelación. Vean Lancaster a eso de las 11 de la noche en el mero punto de congelación. 32 grados. Ahora, impresionante, mañana a las 6 con 30 estaremos en los 24. Aquí se lo estoy marcando en amarillo. Big Bear estará marcando los 27. El área de Ontario se mantendrán los 48. Definitivamente estaremos registrando temperaturas sumamente heladas. Así que les recomiendo que tengan mucha precaución. Ya en porciones de la costa, como en Long Beach, nos mantendremos con el mercurio marcando los 47. Y ya para las 2 con 30 de la tarde, poco a poco estaremos incrementando hasta los 60 grados. Ahora bien, en cuanto al pronóstico extendido, como puede ver ya a partir de mañana, viernes en Los Ángeles, máximas que se mantendrán en los 76 grados, mínimas en los 45. En cuanto al fin de semana, sábado, domingo, seguiremos con un patrón de temperaturas bastante agradables, máximas en los 74 y las mínimas en los 46. Buenas tardes, seguimos con más noticias.